Amigos, son nuevamente yo, recuerdan por una instalación que tuve y pues el estereo fallo una vez, lo cambié y luego traje otro y no era compatible con el que el amigo tiene el teléfono verdad entonces este video lo hago como motivo de que para que vean de que las personas que subieron viendo las publicaciones que el amigo subió este para que vean que yo realmente no me gusta crearle malas personas verdad entonces ya le cambiamos el estereo como pueden ver le traje otro el día de hoy verdad ya uno era como el que él quería entonces y ahora sí ya este puede ella puede usar su teléfono es un iphone con el estereo y le traje un nuevo estereo y eso es para que para que vean pues las personas verdad de que yo no 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 quedo mal o sea no ni me les conocen a las personas verdad ok está listo ya puede ver ya está conectado o no ya ok ahí está listo ahí está como el amigo lo quería listo entonces espero que con esto este tomen en cuenta verdad que de que yo cuando vende un estereo este yo lo cambio yo lo cambio lo cambio lo cambio no verdad no no pongo peros al menos de que el estereo tenga un como en este caso verdad que no era compatible con el teléfono entonces ese era mi el pero que yo ponía verdad pero ahora ya lo vamos cambiar ya por tercera vez verdad y entonces ya quedó bueno espero los les guste el vídeo los y los veo la próxima